Música Hola amigos de Armas Music, soy Kelo McCain Estoy grabando aquí con un aparatito que se llama Zoom Es perfecta para grabar composiciones, presentaciones en vivo, entrevistas Y todo en calidad HD hasta 96kHz Es todo lo que se utilizó para esta grabación Como pueden escucharlo está muy bien, muy profesional Y lo pueden encontrar aquí en Armas Music Música 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 Música